Y bien, estoy aquí nuevo en el nick de The Goddess of Victory Y bueno chicos, vamos a leer sobre el próximo posible evento Ya saben que pues estas son filtraciones, puede venir, puede no venir Todo puede pasar, como pues antes teníamos dicho que íbamos a tener una lista de eventos por ahí Creo que supone que en este evento que está justo aquí venía una Pilgrim Si no recuerdo mal o no, creo que venía otra cosa por ahí Pero el caso es que al final no pasó Y ahora tenemos chance man, así que si recuerden son filtraciones Puede pasar, puede no pasar, pero la posibilidad ahí está, ¿no? La posibilidad ahí está Y bueno, en este momento tenemos este calendario de aquí Donde podemos ver que el próximo evento sería Bone Wow Paradise Donde tendríamos como personaje aparentemente, como digo, aparentemente gratuito A Leona Como personaje del pick-up tenemos a Biscuit Y como otro personaje del pick-up a Nero Evento de furras Que no está mal, no está mal Y ha causado cierto revuelo extraño Algo muy curioso Han pasado cosas curiosas desde que salió la cola con Con chance man aquí Y es que si ven ahí la imagen que tiene Pues Nero Pues se ve Se ve que está bien O se ve que tiene un buen diseño Pero Cambiaron Y cuando digo cambiaron Cambiaron radicalmente El diseño de Nero A esto Y... No lo sé Eh... Se lo dejo a su disposición Si es una mejora o no, ¿no? Sí Se lo dejo ahí a... A su disposición Si es una mejora o no Pero Yo creo que se ve bien, ¿sí? Yo creo que efectivamente se ve... Se ve bien Se ve bastante bien Y este cambio ¿Por qué se debe? ¿Qué pasó? ¿Qué se le botó un tornillo ahí a Tenzer o algo por el estilo? Bueno Hay muchas, muchas teorías Primero que nada Sabemos el pequeño Pequeño Algo pequeño Revuelo que hubo con... Pues con Máquima Que sí Que el mundo la esperaba diferente Pero nada más No se hizo, ¿no? Nada más no se hizo Que bueno Está... Está decente, ¿no? En skills no tanto Pero está decente Pero sí Aparentemente dicen que Pues fue por lo de Máquima Simplemente dijeron Ah, ¿no quieren gabardinas? Bueno Quitamos gabardinas No es Máquima Pero quitamos gabardinas, ¿no? Esa es una de las teorías que se tiene Que por cierto Andan rondando por ahí Las malas lenguas En varios discurs De que aparentemente Y como digo Aparentemente Y esto Tómenlo como de que es el 0.00000001% De posibilidad De que pueda pasar Yo casi diría que el 0 Pero bueno Ahí de que aparentemente Van a quitarle La gabardina a Máquima Sí Sí, yo sé que suena loquísimo Yo también lo pienso Yo también lo pienso Pero Aparentemente sí Así que Pues ahí lo tienen, ¿no? Como digo Tómenlo con unas pinzas Muy, 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 muy Pequeñas Porque Lo veo casi imposible Lo que veo posible Que pase a lo mucho Es que, no sé En la segunda parte del evento Metan skins Y que una de las skins Que se venderán Por 20 dólares Bueno, no, quién sabe Igual la ponen más barata Quién sabe Pero pongan una skin De Máquima Sin gabardina Y listo El mundo sería feliz, ¿no? Pero, pero quién sabe Podría pasar Podría pasar lo otro De que simplemente Le quiten la gabardina Al modelo original O regalen un skin De Máquima sin gabardina No lo sé No lo sé Pero bueno Ustedes que preferirían La prefieren con gabardina Preferían quitar la gabardina Prefirían que mejor saquen Un skin Con el vestido de la playa Yo sé Ustedes sabrán A qué me refiero Déjenlo en los comentarios Pero sí Como digo Eso Eso Tómenlo ahí Con muchas, muchas Pinzas Porque Ah, quién sabe Quién sabe Pero sí Volviendo al cambio de Nero Como digo No hay una razón exacta No podemos saber Como tal Por qué pasó esto Como digo La primera opción Es que bueno Vieron lo que pasó Con Máquima Y dijeron Bueno, vamos a quitar La gabardina a Nero Que de hecho Era una chaqueta Algo por el estilo Y listo, ¿no? También se dice Que es porque Pues creo que Si no estoy mal En Blue Archive Y en otro juego Por ahí Hay otro personaje Que se ve casi Casi, casi, casi Pero igualísimo Y dicen Bueno, por de hecho Este autor Tuvieron que cambiarla Yo la verdad No me creo Tanto esa Ni la primera De la segunda Me la creo tanto Más que nada Porque Stenson Si tiene que cambiar Un diseño Bueno No creo Que lo hiciera Así Solo por tener Que cambiarlo Pero Pero se agradece Supongo Se agradece Pero si Ustedes que piensan Piensan que simplemente Fue un rediseño Pues Porque YOLO Piensan que si fue Por lo de Máquima Piensan que fue Por derechos de autor Yo creo que Nada más probable Es por derecho de autor Pero sigo pensando Que no habrían hecho Un diseño así Siendo Tenseng No Pero Quien sabe Todo puede pasar Todo puede pasar Luego también tenemos Que con el evento Ya sabemos Que viene tanto Lo que sería Leona Estanero Y también Biscuit Que aparentemente Biscuit va a ser El primer personaje Del gacha Que sería ella De la cual Ya se ha filtrado Su video promocional Y se ve Se ve bastante bien Se ve bastante bien Otra En este caso Una Loli furra Con bazooka Bueno No sé por qué Pero les encanta Hacer eso Está bien Está bien Supongo No me quejo No me quejo Aunque recuerden Que lo más probable Es que estos personajes Sean permanentes Así que bueno Si quieren seguir Gastando por chance Oan Porque recuerden Que aparentemente Esto dicho Casi casi En todos los grupos Es que esta colaboración Nunca jamás En la vida Va a volver Así que si no Las consiguen ahora Pues Ya no las consiguieron Simplemente Ya no las consiguieron Pero sí Ahí tenemos Lo que sería Biscuit No se ve mal No se ve mal Yo no planeo invocar Por ella A menos que Aunque esté rotisima No planeo invocar Por ella Para empezar Solo tengo 4000 gemas No es tanto Pero supongo Que ahí está Supongo que ahí está La cosa Para los que le gusten Con las glorifurras Postará bien El miguel Estará bastante feliz Por eso Y por último La última filtración Que tenemos Una bastante interesante Es esta bonita skin De senti Que se ve bastante bien Ojito aquí Muchas personas Dicen que es un skin Muchas otras personas Dicen que es un nuevo personaje Yo creo que sí Debería ser un skin A no ser que metan Un evento de carreras Por ahí No le veo sentido A que este skin Ya se haya filtrado Pero bueno Puede pasar Pero sí Es un skin Que se ve muy bien Se ve bastante bien Tiene Tiene unos ángulos Muy Interesantes Sí Sí Se ve bastante bien Yo creo que efectivamente Debería ser un skin Pero bueno Si es una versión Alternativa de poli Pues creo que no está Del todo mal Sí No está del todo mal Aunque realmente Yo preferiría Versiones alternativas Para eventos Pues de temporada No como fue navidad Tal vez para san valentín Que no hubo nikes Exclusivas de san valentín Lo cual se me hace muy raro Pero bueno Ahí está Y bueno Esas serían las filtraciones Que tenemos hasta ahora Dígame Cuáles han gustado más Qué piensan de todo De lo que acabamos de ver Ya están esperando Algunas de las filtraciones Déjenlo en los comentarios Pero bueno chicos Esto sería todo por este video Espero que les haya gustado Si les gustó Si les gustó Al grupo Escojo que está en la descripción Entonces si quieren Pueden decirme en mi Twitter Solo Solo si quieren Recuerden que ahora estoy haciendo Este en un semanito Por si quieren pasar Saber qué tal está la cosa Me interesará en la descripción Y bueno Esto sería todo Y yo los veré En otro video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.